Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna publicada en el diario ADN y titulada Represión o sordera Ante el paro de mañana vale la pena preguntarse si las medidas adoptadas por el gobernante hacen parte de un sesudo plan de prevención para el caso de que las cosas se vuelvan como en Chile o es más bien una forma de camuflar la sordera que evidentemente tiene el Ejecutivo frente a la verdadera razón del paro Porque no nos metamos mentiras, este paro se ha crecido no porque las razones falsas o ciertas expuestas por los organizadores hayan sido debatidas o refutadas o descodocidas No, este paro es contra Duque Es un paro contra su sordera ante lo que el país le grita Es un paro ante su desgobierno Es un grito ante su desidia frente a los problemas que el colombiano común ve que los dejan crecer pendejamente Por eso se ha crecido y se ha vuelto unánime Por supuesto, el que haya llegado hasta allá ha sido posible además porque el expresidente Uribe, al tratar de defender a su pupilo, ha vuelto a equivocarse Como lo hizo con el recién electo alcalde de Medellín, a quien estigmatizó como castrochavista Y los electores, que no lo conocían, fueron a buscarlo a las redes Y no lo vieron por ninguna parte, ni su amistad con Petro, ni su valía procubana Obviamente, con esa persecución equivocada, tenía que ganar Ahora Uribe ha salido a estigmatizar el paro como expresión de un tal foro de Sao Pablo que dice que ha podido entronizar a la izquierda en el continente y con ello pretende camuflar el grito herido de una nación que lo que quiere decir mañana es que el presidente que escogió Uribe resultó muy, pero muy malito El resto son arandelas El paro es una petición para que cambie su manera de gobernar para que no insista en comunicarse con sus conciudadanos usando frases libreteadas Pero parecería que no entienden y prefieren llenarse de pánico tomar medidas represivas por adelantado y machaconamente en negarse a establecer el canal del diálogo y la concertación que todo lo puede arreglar